En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que en Cristo no vino a ser servido, sino a servir, esté con todos ustedes Del Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, la madre de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús junto a sus hijos y se postró ante él para pedirle algo ¿Qué quieres? le preguntó Jesús Ella le dijo, manda que mis dos hijos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda No saben lo que piden, respondió Jesús ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé? Podemos, le respondieron Está bien, les dijo Jesús Ustedes beberán mi cáliz En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo sino que esos puestos son para quienes los ha destinado mi Padre Al oír esto, los otros diez se indignaron contra los dos hermanos pero Jesús los llamó y les dijo Ustedes saben que los jefes de las naciones dominan sobre ellas y los poderosos les hacen sentir su autoridad No será así entre ustedes Al contrario, el que quiera ser grande que se haga servidor de ustedes y el que quiera ser el primero que se haga su esclavo como el hijo del hombre que no vino para ser servido sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud Tras los pasos de Jesús servidor a ejemplo de San Alberto Hurtado quisiéramos en este día invocar la intercesión del apóstol Santiago patrono de nuestra criócesis y también de nuestra ciudad para que crezca entre nosotros este espíritu de solidaridad y de servicio desinteresado que por la intercesión del apóstol podamos crecer en una convivencia donde no buscamos necesariamente privilegio y valernos del espacio de autoridad como una ocasión de poder, de denominación, de prestigio sino con una genuina vocación de servicio público eclesial, comunitario, familiar en los distintos niveles podamos propiciar una cultura donde lo que prima es el bien de todos y no a costa de todos sino con la generosidad de que cada uno entrega lo mejor de sí para la construcción de la comunidad que el apóstol Santiago en este día de fiesta nos ayude a ser todos servidores al modo de Jesús el Señor Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que por la intercesión de Santiago, apóstol les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo